Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar, Ginecten con Press, les acompaña esta noche, gracias por acompañarnos. Iniciamos de inmediato porque familiares y amigos de al menos 23 personas que zarparon en Yola, Puerto Rico, el pasado 8 de julio, expresan angustia y desesperación debido a que no tienen información de sus seres queridos, piden a las autoridades emprender labores de búsqueda marítima. Tenemos cobertura en equipo esta noche. Iniciamos con Sandy Cuevas, quien viajó a Higüey, nos tiene los detalles. Con la esperanza de que sus parientes aparezcan con vida, los familiares de unos 23 nativos de Higüey y San Francisco de Macorís que salieron con rumbo a Puerto Rico en un viaje en Yola, exigen la colaboración de las autoridades. Nosotros esperamos que nuestros seres queridos aparezcan con vida. Cuando uno va, nadie le da información. Lo que tienen es a cada familiar subiendo allí, 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 volviéndolo loco. ¿Usted me entiende? Entre los más de 23 desaparecidos que abordaron la embarcación para enfrentarse a las bravas aguas del mal Caribe, hay dos mujeres y 21 hombres. Imagínese, es mi hija. Y nunca ella hubiera salido de casa así por tanto tiempo. Desde los cuatro días empezamos a reportarlo en la policía, fuimos a la M2, nos dijeron que estaba muy reciente. Ya hoy se cumplen 20 días de que los dominicanos partieron en Yola hacia Puerto Rico para lograr el sueño americano. Aunque saben que la embarcación partió a Puerto Rico desde Valle Ibe a las 4 de la madrugada del 7 del mes en curso, dicen que no tienen rastros de su paradero. No nos dicen, vamos a buscarlo, vamos a esto, nada, por favor, necesitamos una mano, amiga, necesitamos ayuda, necesitamos que digan sí, vengan, vamos a buscarlo. Los familiares piden además apresar a un hombre conocido como el Meca, quien supuestamente fue parte de los organizadores del viaje. Sandy Cuevas, Noticias S.I.N. Antes de continuar con la siguiente información, se registró un temblor de 5 coma grados, cuyo epicentro se registró en la provincia de Samana. Más detalles en todas nuestras redes sociales. Y pescadores niegan que desde Valle Ibe se emprendan viajes ilegales hacia la Isla del Encanto. Rosalina Lora con los detalles en exclusiva desde La Romana. Adelante. Gracias, buenas noches. Los pescadores y otras personas que desarrollan su vida laboral en esta zona al este del país dicen desconocer información sobre este viaje ilegal. No tengo ningún detalle, ni sé nada, no he oído nada. Ahora que ustedes mencionan eso, es que yo me doy cuenta de eso. Yo sí he escuchado que normalmente van a la saona, siempre vienen muchos turistas, gente de otro pueblo a disfrutar, pero como le digo, hasta ahora no he escuchado eso de viajes ilegales. Aseguran que esta playa de Valle Ibe se mantiene vigilada por las autoridades, por lo que descartan que sea una zona propicia para que los 23 desaparecidos emprendieran la travesía ilegal rumbo a Puerto Rico. Por aquí en Tamaulga parecen ladrones, nada de eso. Valle Ibe 24-7 siempre hay seguridad, pasan los policías 24-7, tampoco no hay problema aquí. Algunos de los que prefirieron no hablar ante las cámaras dijeron que cuando se realizan este tipo de viajes ilegales, surgen diferentes versiones e informaciones, por lo que no descartan que la embarcación haya salido por otro lugar. Es la información, retorno contigo al estudio. Rosalina, gracias por los datos. En tanto, las reformas al Código Penal, Seguridad Social y la Ley de Agua son algunos de los proyectos que esperan por aprobación en la legislatura extraordinaria, pero diputados del PRM advierten que deben conocerse las iniciativas que requiera el Poder Ejecutivo. En tanto, la oposición sostiene que la convocatoria es para sancionar préstamos e iniciativas afines a los aprestos reeleccionistas. Vladimir Núñez, con más. La extensión de la legislatura debe ser tomada para debatir en el hemiciclo las iniciativas prioritarias para el Ejecutivo, consideran parlamentarios oficialistas. Se le vamos a poner una camisa de once varas, camisas de fuerza. No, aquí se va a aprobar lo que el Ejecutivo necesite, porque por eso convocó a una extraordinaria, no es para que nosotros vengamos aquí a jugar ping-pong. Mientras que diputados de la Fuerza del Pueblo aseguran que la intención de convocar a la legislatura extraordinaria obedece a intereses particulares del oficialismo y no atender las necesidades de la población. La ley de seguridad social que nosotros entregamos, ya un informe después de dos años trabajado, no se ha tocado en el Congreso Nacional. Aparentemente manos poderosas mandaron a parar ese proceso y la ley se estancó. Similar posición tienen los congresistas del PLD, que afirman que al oficialismo no le interesa aprobar proyectos de la Agenda de Prioridades de los Ciudadanos. Lo que yo quisiera es que proyectos importantes, pues que no se lleven así como se dice, como caña para el ingenio, sino que sean bien ponderados y bien consensuados. En tanto que los PRMistas sostienen que el Partido Morado juega la doble moral respecto a la no aprobación de la reforma al Código Penal. Si aquí no se saca una ley importante para el país, es tan culpable el gobierno como la oposición. Nosotros votamos que sí y ellos se van del hemiciclo. Será la próxima semana que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados tienen previsto desarrollar su primera sesión en esta extensión del periodo de la primera legislatura del 2023. Vladimir Ruñez, Noticias S.I.N. La nueva ley de la Cámara de Cuentas aprobada en el Congreso Nacional obliga a los miembros del organismo fiscalizador del Estado a publicar las auditorías que se propuso durante el año. Castiga la obstrucción, el ocultamiento de evidencias y el desacato. Entre las novedades del nuevo marco jurídico que está en el Poder Ejecutivo para su promulgación, se define con precisión cuáles son las faltas de sus titulares. Julio Caravallo nos amplía en esta historia. Tras el conflicto entre los miembros de la Cámara de Cuentas, los diputados modificaron la ley 10.04 que rige el órgano fiscalizador del Estado. Esa nueva norma crea la figura del secretario general que conforme al artículo 44, levanta actas, guarda documentos y será presidente interino en caso que sus miembros sean inhabilitados. Como en otros cuerpos colegiados, como órgano técnico y se saca de que sea un miembro de la Cámara de Cuentas. Además, la normativa recién aprobada en sus artículos desde el 93 hasta el 96, castiga la obstrucción, el ocultamiento y el desacato de informaciones. La ley pendiente de promulgación define cuáles son las faltas graves desde primer hasta tercer grado que conlleva desde sanción administrativa hasta el juicio político. En esa ley se establece lo que es el juicio por falta grave, que tampoco estaba regulado. Otra novedad es que cuando la Cámara de Cuentas realice auditorías especiales, podrá contratar un organismo extranjero similar que podrá evaluarlo, reza el artículo 60. Y no puede haber ninguna interferencia, mucho menos en lo que tiene que ver con contraloría, con fiscalización. Además, en el nuevo artículo 76, se obliga a la Cámara de Cuentas a hacer un plan anual y publicar las auditorías que se propuso en ese año, si no es considerado una falta. La actual ley de la Cámara de Cuentas se modificó en el año 2004. Julio Caraballo, Noticias S&N, esta noche. Tras nueve meses de realizados, el gobierno anunció que la Oficina Nacional de Estadística dará a conocer los resultados del controversial décimo censo nacional de población y vivienda el próximo jueves. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, dijo que el objetivo es utilizar los datos precisos y actualizados para beneficio y bienestar de los dominicanos. Indicó que el estudio permitirá al gobierno tomar decisiones informadas y focalizadas que beneficien a los ciudadanos en los aspectos de la vida social y económica. La advertencia de salud pública de que los casos de dengue seguirán en aumento preocupa a residentes de sectores populares del Gran Santo Domingo por las aguas estancadas que se convierten en criaderos de mosquitos. Mientras que en al menos dos de los hospitales pediátricos de la capital se mantienen ingresados 42 niños por la enfermedad. Jaycee Capellan nos amplía. El agua que se mantiene estancada en los contenes de Villajuana y Cristo Rey, así como la que se acumuló tras las lluvias del miércoles, podría provocar un brote de dengue en esos sectores según consideraron sus residentes, mientras aseguraban haber solicitado, entre otras cosas, la limpieza de inbornales para que el agua fluya sin que hayan tenido respuesta de las autoridades. Uno tiene que preocuparse porque yo estoy aquí sentada, ahorita me doy una fiebre, una vaina, ¿qué es lo que? El mosquito. Pero no, no vale, porque si yo en mi casa yo formigo, en la otra casa no formigo, estamos en lo mismo. Y me tengo una preocupación bastante grande, esto es un 911, yo le pido por favor que vengan rápidamente a resolver este problema. Por el dengue unos 31 niños se encuentran hospitalizados en el pediátrico Hugo Mendoza, donde diariamente reciben entre 8 y 10 pacientes con la enfermedad, según indicó el Departamento de Comunicaciones del Centro de Salud. Mientras que en el Robert Reed Cabral suman 11 los ingresados. El 75% de los pacientes que hemos ingresado son mayores de 5 años de edad, es decir que solamente el 25% es menor de esa edad. Quienes llevaron a sus hijos a consulta este jueves señalaron las medidas que toman para evitar que el mosquito Aedes aegypti se críe, pique y se propague en los alrededores de sus viviendas. Limpiar el área, lavar los tanques, echarle cloro y toda esa hierba, no acumular mucha agua, mantener los patios limpios. Hay un dengue hemorragico que ataca rápido y cuando tú vienes a darte cuenta ya los muchachos están todos deshidratados. Hasta la fecha en el país se han notificado 3.236 casos sospechosos de la enfermedad y 248 de esos corresponden a la última semana, de acuerdo con Salud Pública. Las provincias con mayor incidencia de casos sospechosos son Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional, Puerto Plata, Monte Cristi, Barahona, San Cristóbal, Sánchez Ramírez y La Romana. De acuerdo con las autoridades sanitarias, las provincias con menor incidencia son Elia Espiña, Pedernales y El Ceibo. Jaycee Capellán, Noticias S&E. Y a propósito, ¿qué medidas de prevención y cuidado está tomando usted ante los casos de dengue que se están registrando en el país? Envíenos sus comentarios con el hashtag Opines S&E. Por supuesto estaremos compartiéndolos más adelante. Recuerde que usted puede ampliar todas estas informaciones en nuestro periódico digital www.noticiassin.com. Es el más completo. Y recuerde que estamos en Threads. Síganos en esta red social como arroba S&E 24 horas. Infórmese. Arroba S&E 24 horas es nuestro usuario en Twitter. Síganos en esta red social tan dinámica y manténgase informado. Noticias S&E en todas las redes sociales. Ahí están viendo en sus pantallas nuestra cuenta en Instagram, arroba S&E 24 horas. Síganos. Para informarse de una manera más jovial, también estamos en TikTok, arroba S&E 24 horas. Síganos e infórmese. La red social de siempre, Facebook, Noticias S&E, también estamos allí. Síganos.